¡Hemos llegado! ¡Vean nada más a mi maestro! ¡Vaya sonrisa que se carga, ¿no? ¡Vean eso, pelo! ¡Me recordaba a un gallo! ¡Estamos en posición! ¿Qué hace el sacerdote de GTA V aquí? ¿Y voy a correr contra Lester? ¿En serio? Bueno, eso se pondrá mejor de lo que había pensado Y ahora sí, maestro, indíquennos ¿Qué haremos el día de hoy? Hoy en su primer día de clases tendrán que dar una vuelta A todo el circuito Y completarlo lo más rápido posible ¡Oh, no! ¡Ay, no! Vamos a ver qué tal sale Hay gente corriendo Pero recuerden que nosotros tenemos los poderes Así que deja tu me gusta ahora mismo Y ahora sí, Lester Imagínense que Lester sea sumamente rápido Vamos a intentarlo Primer vuelta, normal, normal ¿Ok? ¿Ya está encontrando? ¡Listo! ¡Y vamos ahora! ¡Tun, tun, 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 eh... ¿Qué pasó con Lester? Bueno, yo voy a dar la vuelta más rápida de la historia Sin poderes Vean esto, vengo rebasando absolutamente a todos ¡Listo! Así es como se completa Pero bueno, ahora sí utilizaré mis poderes Y creo que por eso Lester no corrió Porque no utilicé mis poderes ¡Estamos listos! ¡Ya están contando! ¡Listos! ¡Vamos a darle! ¡Fuera! ¡Bom! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Sin utilizar la superfuerza! ¡He dado la vuelta más rápida a esta cancha! ¡Ey! ¡Me pusieron un 10! ¡Perfecto! ¡Ya estamos con el siguiente maestro! ¡Vean esto! ¡Aquí está! ¡Qué buen outfit se carga, ¿no? ¡Y vean esto! ¡Tiene un gatito! ¡No manches! ¡Y sí, gente! ¡Esta es la siguiente clase! En el día de hoy Todos los alumnos Tendrán que salvar a la novia de Franklin Que se encuentra en un incendio en su casa ¿Un incendio? ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Hala! Bueno, te... ¡No! 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 ¡Señora! ¡No manches! ¡Ya me rompió el zapato! ¡Bien hizo! ¡Está la televisión aquí! ¡Están los bomberos! ¡La ambulancia! ¡Ay no! ¡Franklin! ¡Ah! ¡Muerto! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No olvídenlo! ¡Sí está vivo! Ahora, gente La casa se está incendiando Tenemos que entrar lo más rápido posible ¡Ay no puede ser! Todo se está incendiando Tenemos que entrar a la casa Tenemos que entrar a la casa haciendo flash ¡Creo que la... ¡No! ¡Me estoy quemando! Gente, tengo que derribar la puerta O tal vez pasar sumamente rápido ¡Vamos! ¡Ahí está! Estamos dentro ¡Fu! Bueno, no se está incendiando tanto No voy a exagerar, la verdad Y vean esto Franklin ya vació su cuarto Tenemos que movernos rápido, chicos Tenemos que ir rápido a encontrar a... Ah, aquí está Todo bien Guardando la calma Recuerden guardar la calma en un incendio ¡Oh, oh! ¿Qué onda? ¡Oh, oh, oh! Ok, gente La llevo en mi cabeza ahora mismo Todos tranquilos Todos tranquilos Ya viene conmigo ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Ahí está! Lo hemos logrado ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Oh! ¿O nueve? ¿Por qué? Bueno, no importa ¡Uh! Hemos llegado a la siguiente clase Y vean mi maestro Oigan, sí se mira un poco extraño, ¿no? Como que le falta un dientillo Y un ojillo por ahí nomás ¡Ay, qué lío me he metido! ¿En qué clase es esta? Hoy en esta clase Practicaremos el robo a super vehículos En el cual se tendrán que enfrentar A diversos problemas Para poder conseguir este vehículo De la manera rápida Bueno, vamos a hacerlo, gente Vamos a hacerlo ¡Tres, dos, uno! ¡Y peper velocidad! ¡Pum! Detengo el tiempo Y nadie sabe que estoy aquí Vamos corriendo tranquilamente Y ¡Wow! Aquí está el super vehículo Los tipos están armados Pero lo que ellos no saben Es que, miren Tengo las habilidades Más épicas De toda la historia Desarmamos también a este tipo Y por último Creo que son todos Si no me equivoco Creo que sí Lo hemos logrado Es momento de desactivar El modo cámara lenta En tres, dos, uno Y ¡Pum! ¡Pum! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah, sí! ¡Pum! Bueno, es lo que buscaba, ¿no? Una golpiza, ese tipo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pum! Eso estuvo cerca Casi repruebo la materia, gente Recuerden que a esta gente No le pasa nada Son actores Son dobles de riesgo Y por último Tenemos este de acá Que tengo unas bajo la manga Que es utilizar el famoso tornado Así es No, ay, no Me voy a traer el carro Me voy a traer el carro ¡Uh, uh! Perfecto No me traje nada Y el carro quedó intacto Está justamente aquí Vean esto, chicos Está increíble el auto Ahora mismo lo voy a llevar con mi maestro ¡Yay, la policía! ¡Uh, uh! ¡Uy, uy, uy! Oigan, creo que esta clase no era muy legal Así que agarramos al maestro Y nos vamos de aquí ¡Huimos! Ahora mismo ¡Un 10! Perfecto Ya vengo llegando con mi siguiente maestro Y vean nada más esto Al parecer es una actividad en el agua O algo así Y ahora hemos llegado a la siguiente clase Esta clase consiste en romper la barrera del sonido Haciendo la carrera más rápida Jamás registrada en el mar Y llegar hasta la última ¡Boya! ¡Oh, no manches! ¿Cómo? Ok, gente Tendré que correr muy rápido Para no hundirme en el agua Y aquí está mi maestro Vamos a ver cuánto me pone Pero me pongo un 10 Porque siento que probablemente No me vaya muy bien Pero vamos a intentarlo Vamos a hacerlo Y obviamente Esto tendrá que salir muy bien ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Mi superfuerza? Ok, vamos a intentarlo otra vez ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! No, tocando el agua voy muy rápido ¡Vamos! ¡No! Mis poderes han regresado El maestro me dio otra oportunidad Ahora sí, chicos Es el momento de romper las barreras del sonido Y correr por el agua ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Lo estamos logrando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estoy rompiendo la barrera del sonido? ¿No? ¿Estoy rompiendo mi juego? Pero lo estamos logrando Lo estamos logrando La última boya está por ahí ¡Mi juego va a reventar! No puede ser Estoy creando olas gigantes Y eso que no voy a super ultra mega velocidad ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hemos llegado! Me he regresado No manches No tiene ni idea Casi revienta mi juego Y un 10 de calificación ¡Eso! ¡Esperaba yo! ¡Hemos llegado con el siguiente maestro! ¿Y qué rayos está haciendo? ¿Está cansado? ¿Algo así? Oigan, este maestro está muy extraño Me imagino que me pondrá a hacer algo muy malo Pero el día de hoy Chicos Harán el robo a la casa de un villano En el día de hoy Se enfrentarán Contra la seguridad de su casa Para obtener nada más Y nada menos Que el botín especial Muchos dólares Pero tendrán que tener cuidado Porque el villano Está más cerca de lo que creen ¿Cómo? No, no quiero morir el día de hoy Ok, gente Tendremos que utilizar nuestros poderes Tendremos ¿Hay una cámara ahí? No manches Ya nos vieron Y bueno No tendré que utilizar la super velocidad Ni un super poder Porque aquí tenemos que entrar en modo sigilo Según el maestro Vean esto, gente Hay tres oficiales por este lado En este momento Ninguno me ha visto Porque vengo en modo sigilo Vengo en modo silencioso Y ahora si nos subimos por aquí Nadie me ha detectado ¡Ahí está! Ok, por aquí no podré entrar Me podría ver, es oficial Así que voy a regresar Y lo que voy a hacer Es hacer un super brinco por aquí Y subir y no ser detectado Super brinco ¡No tenemos! ¡Ay no! ¡No me ha visto! ¡Oh! ¡Estaba agachado! ¿Vieron eso? El villano estaba agachado ¡No me vio! ¡Ay! Eso estuvo cerca Eso estuvo demasiado cerca Vamos en modo sigilo He logrado entrar a la casa El oficial se ha movido un poco Creo que por el ruido que hicimos Pero ahora subimos tranquilamente por ahí Y ahí hay otro oficial ¿Qué está haciendo? ¡Eh! 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 ¡Me va a ver! ¡Me va a ver! ¡Me va a ver! ¡No se ponga así, señor villano! Ok Estamos listos Ok Yo mejor agarro el dinero Y nos vamos aquí, gente Tengo el dinero Bajo tranquilamente por aquí Por favor, Flash Por favor No voy a utilizar la super fuerza Recuerden que esta clase Es de sigilo Es de sigilo Ahora sí Corremos un poquito Medio rápido ¿No? Con super velocidad Ni ultra mega velocidad Hasta llegar con el maestro ¡Uh! ¡Miren nada más! Hemos logrado la clase Vamos a ver cuánto nos pone Yo creo que me puede Debería poner un 10, señor ¿Eh? Un 10 Un 10 Vamos a ver ¡Sí! Perfecto ¡Ay no! Esto no me gusta Esto no me gusta Estamos arriba de un edificio Hay un globo aerostático por allá Probablemente me rete a brincarlo Con super velocidad ¡Ay no! En el día de hoy Utilizaré en esta rampa Para saltar a cualquiera De esos obstáculos Los cuales tendrán Una puntuación De un 10 Cualquiera que logre Caer en uno de esos Cuatro pilares Obtendrá la magnífica Calificación De un 10 Bueno, al menos No es a ese globo Y bueno Podré sobrevivir Es lo más importante Bueno, no sé Por qué tengo miedo Si soy ¡Flush! ¡Vamos! Tengo que caer En el obstáculo ¡Vamos! ¡Wow! No No He fallado Nos ha dado la oportunidad Vamos a volverlo a intentar Tenemos que sobrevivir Gente Vamos a comprobarlo Vamos Ahí está Corregimos un poco el curso Dime que sí Dime que sí Dime que sí Lo logramos Y sobrevivimos ¡Sí! ¡Bien! Así me gusta Así es ¿Nos pusieron un 8? Bueno, es que fue una segunda oportunidad Y vean esto Hemos llegado con el campo de campos Flash El verdadero maestro Flash Nosotros somos una versión más actualizada ¿Qué no entiende, señor? ¿Qué no entiende? ¿Eh? ¿Qué no entiende? ¡Eh! 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 ¡Ah, no manches! Ya me lo le quebro la rodilla ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer, eh? ¡Ah, no manches! Se va a perder ¡Ah, no! Ya le está llamando la policía ¡Ah! El señor se acaba de meter al laberinto No, se va a perder Se... Ah, no Ya se va ¡Eh! ¡No! ¡Se nos peta, tío, el señor! No puede ser Es que amaba a su amigo, ¿no? Maestro, díganos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que harán el día de hoy Es atravesar este laberinto Para salvar a unos grandes amigos Michael Franklin Trevor Y en el cual se tendrán que Encontrar con algunas personas malas Y quitarlas de su camino Hasta lograr la victoria ¿Están listos para esta clase? La clase comienza En 3 2 1 ¡Ahora! Ok, vamos Tenemos que salvar a nuestros amigos Recuerden que hay gente mala Dentro del laberinto Mis poderes se han activado Tenemos absolutamente todo Y entraré con mucho cuidado Lentamente Como me enseñó mi padre Eh, bueno Aquí no hay salida Este Seguimos caminando No me he encontrado ¡Tremor! Sí, perfecto Vamos Trevor Sal de aquí Vamos Trevor Sal Ok Trevor ha salido corriendo Tenemos al primero Le rompemos el cuello Y ahí está Esto es lo bueno Miren a quien encontré Al Tito Franklin Y se marchó Sí, se fue Se fue el Tito Franklin Salió corriendo ¿Dónde está? Ah, bueno Él va a encontrar la salida Solamente tendríamos que salvarlo Y lo hemos hecho bastante bien Así que en este momento Nos falta Michael Solamente hace falta Michael Tenemos que salvarlo Eh, eh, eh No, no Trevor, tranquilo Tranquilo Bueno, está bien Ayúdame Hagamos un poco de trampa Michael Sal, por favor Aquí está Lo hemos logrado Qué épico Listo Michael Ha salido corriendo Yo doy un súper brinco Por aquí Y llegamos a la base ¡Eh! Un 7 de calificación Así que si te gustó el video Dale me gusta ahora mismo Pero dale me gusta, bro Suscríbete al canal Para llegar a 3 millones Sigue en mis redes sociales Adiós Flash